La mujer que amo sabe siempre un tiempo antes lo que le voy a decir Necesita de mis besos, necesita de mis brazos, siempre pendiente de mi Y tiene un resplandor que ilumina la venida Y cuando me acaricia me da vida Nunca conocí un amor así que pueda llevarme tan alto Alto hasta llegar más alto que el sol y desde pequeño el universo Gracias por tu amor, gracias por estar, gracias por amarme La mujer que amo dice que nuestros fracasos nos ayudan a crecer Si no alcanza lo que tengo, cuando tenga entenderemos lo que nos cuesta tener Y siempre me repite que no baje la guardia Que fuera no se espera otra batalla Nunca conocí un amor así que pueda llevarme tan alto Alto hasta llegar más alto que el sol y desde pequeño el universo Gracias por tu amor, gracias por estar, gracias por amarme sin dudar Gracias una vez y mil veces más Gracias por tu amor, gracias por estar, gracias por amarme sin dudar Gracias una vez y mil veces más Gracias por tu amor, gracias por amarme sin dudar Gracias por tu amor, gracias por amarme sin dudar Gracias a todos los músicos, la chica está acá que canta también La hija de Dios, Mariana Mariana, bueno, un saludo para tu gente ahí Bueno, un saludo muy grande, especial para la gente de Artigas y de todo Uruguay que nos sigue siempre Muchas gracias Buenísimo Bueno Mario, contame, a ver, ¿en qué andas? ¿Dónde vas a actuar esta noche? Bueno, esta noche vamos a estar en un rail, Jockey Club de Flores Jockey Club de Flores, oh, se va a poner ese rail Sí, sí, son impresionantes Miles de personas Andan mucho por Montevideo también, mucho en la fiesta de la facultad Andan, sí, claro, sí, gracias a Dios, está pasando, no sé qué pasó, qué está pasando Estamos trabajando en todo Uruguay muy bien, Fata, en todo Es decir, faltaba Montevideo a trabajar a este nivel que estamos trabajando ahora Gracias a ustedes Y hace mucho tiempo que estás en carrera Al público, a todos Claro, estamos trabajando a público ¿Cuánto hace que tienes la banda ya? Bueno Estás cantando hace muchos años, como yo Pero... Un poquito más Un poquito más yo No, 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 un poquito más yo Pero yo me acuerdo, lo que hice en la anécdota, le voy a contar al público rapidito Sí Que sin conocerte ya me caías bien porque un día fuiste a Salto Te preguntaste una barra muy grande que estaba contigo, se empezó muy social Sí, de acuerdo Y preguntaste, ¿qué es? Una canción que recién había grabado Y te dijeron, Mario, sigo de mono, sigo de los verificios No cualquier profesional hace eso De acuerdo, de acuerdo De acuerdo Bueno, Mario, estamos disfrutando Te tenemos acá Así que bueno, vamos a cantar un par más Pero cantate otra Sí, se puede cantar otra ahora mismo ¿Dónde está Bea? Vamos, Bea todavía Se canta otra ¿Y los bailarines? ¿Y los bailarines? Sí, ahora es una cumbia ¿Los bailarines? ¿Lo podemos tener con nosotros? Sí, solo para el programa Tenemos un contrato hasta el 2020, ¿no? ¿Qué te parece? Ahora viene una cumbia ¿Se viene una cumbia, entonces? Bueno, Mario Silva está con toda la banda en el escenario de Sábados Fatales Y canta para ustedes Vamos, disfrútenlo ¡Gracias! 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 Y era tan bella Como un rayo de luz Dulce y serena Era Blanco en su vestido Hermana de la caridad Con su alma de claridad El domingo volví Hasta la iglesia Para tratar de hablar Solo con ella Loco de amor tan si perdido Lo nuestro no podía ser Porque además de ser mujer Era la hija de Dios Y en su promesa Juró que nunca se iba a enamorar Era la hija de Dios Que destinaba su alma sagrada Al servicio del Señor Ella rezaba con dolor Padre nuestro que estás en los cielos Haga tu voluntad Padre nuestro que estás en los cielos Que me dejes ya de amar Padre nuestro que estás en los cielos Otorgame tu perdón Padre nuestro que estás en los cielos O confundir tu corazón Era la hija de Dios Y en su promesa Juró que nunca se iba a enamorar Era la hija de Dios Que destinaba su alma sagrada Al servicio del Señor Que te arrastraba con dolor Padre nuestro que estás en los cielos Padre nuestro que estás en los cielos Haga tu voluntad Padre nuestro que estás en los cielos Que me dejes ya de amar Padre nuestro que estás en los cielos Otorgame tu perdón Otorgame tu perdón Padre nuestro que estás en los cielos Que me dejes ya de amar Padre nuestro que estás en los cielos Otorgame tu perdón Otorgame tu perdón Padre nuestro que estás en los cielos Padre nuestro que estás en los cielos Por confundir tu corazón Padre nuestro que estás en los cielos ¿Qué pasa?